Mire, en sólo 24 horas el dólar subió más de 10 pesos en nuestro país y se acerca a los 700. Eso aquí en Chile, pero al otro lado de la cordillera la situación es crítica. El peso argentino se ha depreciado a tal punto que hoy el banco central de ese país subió la tasa de interés a un 60%, que es la más alta del mundo. ¿Le conviene entonces a los chilenos ir ahora a Argentina? Loreto Álvarez nos cuenta. Le sobraron unos dólares de un viaje y la suerte hizo que llegara justo hoy al centro a cambiarlos. Los había comprado a principios de año por cerca de 600 pesos. En estos meses ganó un 12%. Tenía que venir al centro y aproveché de vender los dólares. ¿Estaba monitoreando los precios? Sí, es que como venía subiendo en alza, aprovechamos. Billete verde que este jueves cerró en 678 pesos, su valor más alto en más de un año. ¿Guerra comercial baja del precio del cobre? Bueno, los datos en Estados Unidos y caída de las monedas de economías emergentes explican en parte esta alza. ¿Podría llegar a los 700 pesos? No es descartable, o sea, estamos cerca. Es posible dentro de las sobre reacciones de los mercados, o sea, alguna declaración hoy día en la tarde o mañana o dentro de la próxima semana de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea o algo que pase en otro país vulnerable o al otro lado de la cordillera. Y va a dar el empujoncito final. Y es que si en Chile llama la atención un alza diaria de 10 pesos en el tipo de cambio, al otro lado de la cordillera la situación es bastante más extrema. Luz, que tuvo a su hija viviendo en Argentina el año pasado, se dio cuenta de inmediato cuando fue a vender sus dólares. Comprábamos el peso argentino así barato a 41 pesos 42. Y ahora me quedé una pieza cuando veo que estaba a 16 pesos, o sea, bajó mucho, está absolutamente devaluada la moneda. Hace un año, por cada dólar en Argentina daban 17 pesos de ese país. Ayer por ese mismo dólar daban 34. Y este jueves llegaron a ser 40. Seguimos trabajando con, como decía, con todas las herramientas, con todo el liderazgo del presidente para poder estabilizar lo más rápido posible la cuestión. ¿Y usted está teniendo todo el fracaso del plan económico? No, no, no. ¿Cómo podemos ayudar? Inestabilidad económica que hizo que el Banco Central tomara medidas extremas. Esta mañana subió la tasa de interés de 45 a 60%, la más alta del mundo. Y es que en época de crisis, los argentinos tienden a protegerse en el dólar. Eso hace aumentar la demanda de dólares, hace aumentar el precio del dólar. Y el aumento del precio del dólar aumenta las expectativas de inflación. Se empiezan a tratar de negociar salarios, aumento de salarios más altos. Los comerciantes remarcan precios a niveles más altos. Es decir, suben los precios. Argentina tiene una inflación anual cercana al 30% 10 veces la meta de nuestro país. Incluso así, podría ser conveniente para los chilenos cruzar la cordillera y aprovechar el tipo de cambio en, por ejemplo, restaurantes. Cuando estamos hablando de ir a hacer una escapada, ya el simple hecho de lo que uno gasta ya, como es, por ejemplo, salir a comer, a cenar, comprar en tiendas, en todo eso va a encontrar un ahorro o lo va a encontrar más conveniente. Solo por tipo de cambio. Exacto. Dejar la tasa de interés en 60% no fue la única medida que este jueves adoptó el Banco Central Argentino para enfrentar la crisis. Salió a vender más de 300 millones de dólares para contener la depreciación de su moneda.